Hola, esto es Mundo Acuático. En el video de hoy, en el que te explico todas las variedades del pez goldfish. 1. El goldfish común. Fue la primera variedad de goldfish en el mundo y su origen se sitúa en China. Debemos de notar la semejanza con la carpa. El cuerpo es alargado y estrecho y todas las aletas son cortas con los bordes redondeados. Los colores tradicionales son el rojo, el amarillo y el naranja. Es un pez muy resistente e ideal para aquellos que apenas empiecen en este pasatiempos. Es de las pocas variedades que pueden habitar en estanques. 2. Goldfish ojos de burbuja. Aparece por primera vez en China en 1908. Característica especial de esta variedad son los sacos llenos de fluido que crecen debajo de cada ojo. En sí son de apariencia normal, sin embargo en la mitad de los casos los sacos crecen tanto que los ojos se mueven hacia la parte superior de la cabeza. Los sacos deben ser del mismo tamaño, son delicados y propensos a lesiones. En caso de ruptura el saco crecerá nuevamente por su cuenta, por lo que no hay razón por preocuparse. 3. Goldfish escama de perla. Su país de origen es China y apareció en 1900. Es una variedad que ha ganado mucha popularidad en los últimos dos años. El cuerpo es similar al de la cola de velo, excepto que es más corto y regordete. El abdomen es amplio, lo que le da la apariencia de una pelota. Esta variedad se distingue por sus escamas inusuales, las cuales asemejan la mitad de su esfera. 4. Goldfish cola de velo. Su cuerpo tiene forma de ovoide, mas sin estar redondeado, destaca el largo de las aletas de la cual tiene la base inclinada hacia abajo. Sobra mencionar que entre mayor sea el largo de la aleta, de mayor calidad y hermosura resulta el pez. En los mejores ejemplares la cola es larga, con los bordes cuadrados. El origen de este pez se sitúa en Filadelfia, en Estados Unidos. 5. Goldfish oranda. Existen dos variedades, la conocida como oranda, que cuenta con crecimiento del capuchón únicamente, sobre la cabeza sin cubrir la boca y ojos, y boca del pez. Y el tiger hip, con crecimiento similar del raichu y cabeza de león en la cabeza entera, incluida mejillas. 6. Goldfish celestial. Goldfish celestial. Goldfish celestial hace referencia a la posición de los ojos, los cuales observan hacia el cielo, dado que estos peces observan hacia arriba, y la visión frontal y lateral es muy deficiente. La dea el capuchón al final para ver hacia la dirección deseada. 7. Goldfish shubukin. El nombre shubukin es japonés y significa rojo intenso, con otros colores, su origen se remota a principios del siglo XX en el país Nipón, de donde fue llevado a Inglaterra años más tarde, adquiriendo una gran popularidad, debido a que esta variedad se adapta muy bien al agua fría, siendo a la vez muy colorida y resistente. 8. Goldfish cometa. Su origen se sitúa en Estados Unidos y es la variedad más común en América. El cuerpo es alargado y tiene una sola aleta caudal, es muy similar a japonés, común a la diferencia de que el cuerpo es alargado, elegante y tiene la aleta más desarrollada, se les encuentra en color blanco, plata, amarillo y tonos rojizos. De todas las variedades de goldfish, esta es la más vendida y popular. Es un pez muy resistente e ideal para aquellos que apenas empiezan en este pasatiempo. 9. Goldfish cola de abanico. Es la variedad de goldfish ornamental más antigua que se conoce. Su existencia data desde 1300 hasta 1500 años atrás. Tiene una coloración aranja metálico, la cual se vuelve más intensa con la edad. El cuerpo es alargado con aletas grandes y puntiagudas. En forma de mariposa de todas las variedades de goldfish, esta es la más vendida, popular. Es un pez resistente e ideal para aquellos que empiezan en este pasatiempo. 10. Goldfish cabeza de león. El cabeza de león es una versión china del rancho. Ambos son de apariencia muy similar, lo que suele lugar a confusiones. Lo que distingue la cabeza de león es el crecimiento del capuchón, el cual cubre la cabeza entera dándole una apariencia más abultada. La que vemos en el rancho, otra característica distintiva es que la curvatura de la espalda, la cual es menos pronunciada. Una tercera característica es que el cabeza de león alcanza mayores dimensiones. El cuerpo se distingue por ser más ancho que el del rancho. 11. Goldfish ruikin. Es la versión japonesa de la cola de velo. Según la leyenda, se originaron en la isla Ryo Rukin. Tiene una joroba en la espalda de donde la letra dorsal se extiende con gran altura. Otra característica es que la cola es más ancha y larga. Con una hermosura caída, su cuidado resulta sencillo, por lo que es una excelente opción para aquellos que quieran aventurarse en las variedades más exóticas del goldfish. Y se puede mantener en estanques, pero lo ideal es que se conserve en un acuario. 12. Goldfish hikin. Su nombre es japonés y significa goldfish local. Se le conoce también por el nombre cola de pavo real. Debido a la forma levantada de esta variedad, es de coloración blanca con tonos rojizos. Con las aletas y cuerpo, la coloración perfecta de este pez se consigue en forma artificial a los 3 meses de edad. Los criadores utilizan unas pequeñas pinzas para quitar las escamas rojizas en el cuerpo o bien blanquear con ácido axólico. 13. Goldfish de mekin. Es una variedad japonesa del cuerpo redondeado y ojos telescópicos. La característica más singular es la cola ancha y esparcida de tal forma que se observa desde arriba. Tenga la apariencia de una mariposa. Se le cría para habitar en estanques de tal forma que se disfrutará su belleza al observar desde arriba. Tiene una expectativa de vida de 5 a 10 años. Su tamaño puede ya alcanzar los 20 centímetros sin medir la cola y sus cuidados especiales no tiene ninguno en particular y tiene una dificultad media en cuanto a su cuidado. 14. Goldfish telescopio. También conocido como telescópico, esta idea surgió en China a comienzos del siglo XVIII. La característica más distintiva son los ojos los cuales sobresalen de la cabeza dándoles una apariencia muy singular. El nombre telescópico no parece ser del más apropiado, ya que la visión de estos peces es limitada. El cuerpo es corto y redondeado, cuenta con doble aleta anal, caudal y se consigue con gran variedad de colores. 15. Goldfish pompón. Esta variedad surgió en China y originalmente tenía cuerpo de huevo caliente, aleta dorsal. Años tardes surgió en Japón la variedad con aleta dorsal, la cual recibe el nombre de Awanfusa. Son más parecidos los ejemplares. Pertenecen a la primera de las dos variedades debido a múltiples cruzas. No es inusual al ver otras variedades de goldfish con crecimientos no sales. 16. Goldfish tazakín. Esta variedad, al igual que el de Mekin, es originario de Japón. Surgió a raíz de una mutación. Por sus características son iguales a la de este pez. A la de este pez lo único que lo diferencia es la aleta caudal, la cual se extiende en ambos lados del cuerpo con un dramático doblez. 17. Goldfish wakín. Esta variedad es descendiente de los primeros goldfish importados de China. Al principio se le bautizó como kinyo y más tarde, a mediados del siglo XIX, como wakín. Esta es la variedad más popular en Japón y de ella desciende el hikín. Su cuerpo es redondeado, angosto y alargado, con aleta corta y cuadradas, a diferencia del hikín. Este es un pez muy resistente y fuerte, insiste y fuerte. Tanto se le mantiene en estanques y se le encuentra en dos coloraciones, rojo, blanco y completamente rojo. 18. Goldfish rancho. Es un pez de cuerpo abultado y corta y aleta corta sin dorsal. Su cabeza se distingue por el crecimiento que tiene la apariencia a una frambuesa. Existen tres variedades de rancho. El rancho chino, el rancho japonés y el rancho americano. El rancho chino tiene una cabeza abultada y el cuerpo es más compacto y redondo, mientras que el rancho americano tiene la cobertura de la espalda más pronunciada a este cuerpo más angosto y cuenta además con una cabeza poco abultada.